Bien, vamos a continuar con nuestra serie de Roblox. Lo habíamos dejado por el nivel 10. ¿Por qué? Porque pintó dejarlo por el nivel 10, la verdad. Nada, porque... Como es medio jodido este mundo, si seguía se iba a alargar. Mira esto, boludo, mira. O sea, no les bastaba disparar de una bala. Tienen que disparar ahora de a 300 millones, boludo. ¿Cómo vamos a alargar eso? Así. Acá no pasó nada. Acá, literalmente, no pasó nada. Bueno, este es el nivel 14. Pero... no me lleva a ningún lado, así que vamos a seguir por acá. Este de acá arriba es el 15, ahora. Bien. Este es el de Machine 11. Y ese ya era el 14. ¿Qué onda con este mundo? Es medio desordenado. Me extraño. Ahora, 1, 2, 1, 2. Ajá. Sí, sí. Y a su vez, hay una bifurcación. Podio tanto a la izquierda como a la derecha. No, ¿no? ¿Qué onda? Ajá, claro. Tengo que ir de acá y de acá acá. Claro, así es la idea. Ah, por un milímetro. Listo. Y ahora voy por acá. Así no tengo que volver a repetir eso. Este juego, mira, ahora se me dio por pensarlo. Me vino a la mente, tiene creo que 101 loros. En Steam, ¿no? No creo que esté en otra plataforma. Pero ahí está en Go! Anda a saber. El caso es que tiene 101 loros. Un montón. De acá desbloqueamos una llave. Y no nos lleva a ningún otro lado. O sea que lo que hay que hacer es agarrar el tumor, agarrar la llave y después volverse. O agarrar el tumor, volverse. Lo que uno prefiera, ¿no? A veces... Uno da más vueltas, pero es más seguro al final. No, ¿cómo vamos? Ah, a ver más cosas. ¿Qué pasa si... Ah, mirá. Puedo hacer eso. Claro, si lo haces varias veces... Se desprende. Listo, el tumor ya lo hago. Bien. Ah, es más difícil abajo porque hay pinchos arriba. A ver, ¿cómo hago esto? Es un mini saltito en el momento justo. ¿Acá hay balas? Sí, me imagino que iba a ver balas. Es un mini saltito en el momento justo. Concha. Nada, te tenés que mandar de una. No tenés que estar mucho tiempo en esa parte porque... Salpeo. Sí, ya tenés... Bajá, boludo. Eso. Ya tenés las plataformas que se desplazan acá. La llave la tengo que agarrar sí o sí porque muy probablemente para avanzar en el mundo la necesite. No es que... Digo, ah, es como un tumor, la agarro porque me pinta. No, no. No, no. La llave hay que agarrarla. Por ahí es obligatorio. Vamos. Bien, bien. ¿Qué hago? ¿Qué hago con mi vida? ¿Me das? ¿No me das? ¿Por el timing no me da ver? Acá por ahí sí me da. Ay, casi. Claro, no me di cuenta pero la plataforma es para subir. No hace falta ni que te... No hace falta ni pasar por ahí. Es la idea. Entre menos tiempo estés expuesto a las balas, mejor. Porque rompen las pelotas. Ahora tengo que intentar caer acá. Tranquilamente subir. Y esta es la parte en la que uno se pone nervioso. Son dos saltos que tengo que hacer. Dos saltos nada más. Dos saltos, porque no pasa nada. Tengo la llave y el tumores. A ver, ¿y acá? Era obligatoria, sí. La llave es una obligatoria. Sí o sí. Bien, ¿qué tengo que hacer acá? Hay una plataforma que se mueve. Voy a reiniciar el nivel. Ah, ahora me puedo matar. Reinicio el nivel para ir con el timing natural del nivel. Acá es cuestión de esperar un milisegundo. Listo, ya está. Y haces así. Un milisegundo, atrás y si es así. Bien, ¿y acá no tengo que hacer? Ah, 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 ah. Acá tengo que, acá. No. Acá es para cerrar un milisegundo, suficiente. Un milisegundo, suficiente. Suficiente. Ay, Dios. con mucho no pensé que se agarraba la colmisa mala mía no es fácil pasar por ahí en medio de esos en medio de los dos bloques es difícil ahora para el tranquilo su hijo de puta es bien ahora con toda la tranquilidad vos tenés que terminar el nivel listo y ahora volver acá es fácil entonces como agarró ese tumor así tenés que saltar desde acá es ahora no es ahora está bien esto lo estoy haciendo... es ahora? si es algo así boludo tengo que encontrar el momento es ahora boludo ahí está el bajón es que ahora tengo que esperar a que la plataforma baje de concha de tu hermana que la plataforma baje concha de tu hermana que la plataforma baje concha de tu hermana a ver que baje de vuelta la plataforma hijo de puta acá voy a estar un rato A ver tranquilo... Tranquilo con toda la paciencia del mundo Y pensé que me iba a llevar mas tiempo Con todo esto el tumor está ahí, y yo para subir tengo los raíces estos ¿Cómo hago para... para... mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ¡Eh! Se quedó ahí, mira Es Abra-von... No, no es Abra-von Hijo de puta Ahora? No no boludo no, tengo que encontrar el momento, es ahora que no encontrar el momento boludo, ahora, es muy justo eh, es muy justo no, ni un pedo pasar por ahí boludo, olvidate ahora, ahora, concha pensaba boludo, pensaba, ahora, también esta gracia, boludo esto si va a estar difícil ahora Tengo que agarrarlo y al milisegundo tengo que volver para retroceder, es eso, eso es lo que hay que hacer, es muy justo eh, a ver si me sale esto, y después de eso encima tengo que pasarme el nivel, osea no es que, uh ya esta, hay mas, no, no te agarres, es lo peor que podes hacer literalmente, no, ahi es, no, caca es eso, ahi es caca, conche a ver, no, yo creo que tengo que hacer un saltito chiquito, algo asi no me queda claro cual es el momento, no me queda claro cual es el momento, no me queda buenisima esa eh, espectacular, a ver tiene, esto supuestamente se puede hacer de una, a ver tengo que mandarme mas boludo, sin cabeza, sin cabeza boludo, sale sin cabeza, sale sin mas rapido, mas rapido boludo, ahhh, no, para, para un poco boludo, para un poco, yo estos los puedo saltar, puedo pasar por el medio de estos, no, creo que si, a ver, si puedo pasar por el medio de ellos, o no, medio, 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 como que mucho oro tu tienes que hacer para pasar todo el medio de ellos, no encuentro el timing, gordo, a ver, no te agarres ahi hijo de puta, que hijo de puta que sos, sos la peor basura que me paso en la vida, a ver, pero te dije que saltes boludo, y si, a ver, a ver, no, 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 cómo hago, a ver, lo que voy a hacer es, porque me parece que hasta no se puede eh, osea me da esa sensación, voy a avanzar con el nivel normal, un toque, es más, hasta lo voy a intentar terminarlo, porque se puede volver perfectamente, lo voy a intentar terminarlo, Ahora no puedo pasar esta parte, pero sos un conchudo, no puedo pasar esta parte, eso no boludo no te dije que saltes ahí, a ver dale, ahora por qué no me sale esta parte, a ver, así, así, no saltes arriba, arriba no, izquierda, derecha, izquierda, derecha, agarra esa llave de alguna forma, bien, terminas el nivel, y volvés, yo voy a seguir con el resto de niveles, por qué, porque por ahí de alguna forma, para mí que no se puede, normalmente no se puede, ah mira yo puedo poder asesinar acá, tranquilamente, sí, mira bastante más fácil este tumor de error, muchísimo, y hay llaves por todos lados, bueno, excelente, oh mierda, no, olvídate, retroceder y nada, nada, tenés que agarrarlo y tirarte de una boludo, mira, encima no boludo, hay perros, boludo de la puta que me parió, hay perros, perros no boludo, son lo peor, eso y las balas son lo peor, boludo, concha, esto es lo peor, boludo, los perros no, déjenme, no, perros no, puedo ir por abajo o por arriba, no sé a dónde ir, boludo, perros no boludo, perros como hago, como hago para evitarlo, boludo, díganme, como concha hago para evitar este perro, boludo, y hay, oye, me puedo elegir abajo o arriba, abajo también hay perros, es 100% simétrico el nivel, hay perros arriba y abajo, por qué, porque a la gente le encantan los perros, boludo, vení, eso, no boludo, la concha de mi hermana, a ver, lo que sí tenés que hacer, nada, lo que sí creo que puedo intentar hacer es agarro este tumor y me vuelvo, y fue orto 100%, cuida, perro no, perro culo, a ver, a ver, a ver, acá, bien, ok, ahora tengo que, lo que tengo que hacer, acá, tengo que encontrar la forma de amagar a ese perro, por verdad, ahí, listo, esa era la idea, y acá hay llave, por qué, porque soy pelotudo, buena, ah, podés pasar de una, ché, sí, podés pasar de una, ah, pero puedo pasar de una acá, porque, claro, estoy yendo en el sentido de los raíres, hola, listo, bien, ay, pero tengo una llave, no me di cuenta, qué pelotudo que soy, vamos para acá, tumor, hay tumor acá, creo que no, creo que es su sola llave, de Majin, y no tiene número, entonces lo que pudo hacer acá es agarrar la llave y seguir adelante, o agarrar la llave y ir al nivel, a la otra parte, cualquiera de las opciones que elija me van a hacer mierda, es así de sencillo, me van a hacer el orto, si no me agarra las balas de acá, me agarran los pinchos, si no me agarran los pinchos, me agarran las balas de allá, es así, es un una lógica demasiado simple, no, no, tenés que, ahora, vos si estás agarrado a la cornisa, estás a salvo, tenés que agarrarte a la cornisa de la derecha, más o menos, listo, hasta ahí, y ya está, no te queda otra, hay dos ya me pulo, y un tumor, no te puedo creer, esto es un chiste de mal gusto, bien, en el tumor lo agarre boludo, bien, no, es más difícil la llave que el tumor, así estoy a salvo, paso entre medio de los dos, paso otra vez entre medio de los dos, es más difícil pasar entre medio de los dos, es más difícil pasar entre medio de los dos, los dos que ha ganado alguno, ok, que hago con mi vida acá, no saltes boludo, no saltes, no te emociones, no saltes, volve boludo, puedes volar, sí, puedes volar, bueno, el tumor ya lo ganaste, ¿no? ¿estamos de acuerdo? o sea, listo, no, no es que haya mucha diferencia, pero bueno, me tengo que preocupar de una cosa menos ahora, este es el nivel 20, no creo que queda mucho para terminar, no, 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 de estos no, no, Bien, no, 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 de estos no, de estos no, de estos no, listo, 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 nivel 20, ¿cuántos niveles tengo...? acá hay algunas, a mí no me joda, boludo, más de estos boludo, esto, estos son los peores, boludo. Ah, mirad esto Entonces puedo ir a la izquierda o a la derecha Vamos por la derecha Está lleno, mi vida Lleno de mierda Lleno Escuchan el pip, pip Acá hay un cartucho Está escondido Seguro Ah, no Ya sé lo que pasa Algo a su lado Acá hay un cartucho ¿Dónde está? ¿Acá? No Acá también se escucha el pip Acá también ¿Dónde está? No sé Por ahí está en la otra luta No sé, acá no hay nada ¿Me lleva la atención que pongan acá De estos tumores raros? No pitan nada Nooo Me empujó No 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 pasa nada Bueno, no fue tan difícil eso Esto no es tan difícil Esto no es tan difícil No creo que esté acá No sé A ver ¿Dónde estará? No sé No tengo miedo Guarda con esto, bolio Ah, tranquilo ¿Qué ha pasado con esto? Ah, es Una protegema de apoyo ¿Eh? ¿Qué es esto, bolio? Te engañamos ¿Qué hijas de puta? ¿Qué pasa si veo el tacho? ¿Qué pasa si veo el tacho? Amor es sangre Están tú ahí No sé qué más dirán Pero bueno, déjame ver Nooo Otra vez Pero qué pelotudo que soy De la concha Mi madre Es que tendría que ser Tendría que dejar confirmar Con un botón Che, quiero volver, boluda Porque te caes sin querer, bocha Menos mal que este nivel Es una pelotudez Porque si no, boludo Es una paja Concha de mi hermana Que sufrimiento Pero también en este mundo No queda nada Y vamos por el nivel 20 21 Ya está Ahora este nivel extra Va a costar mucho tiempo Tengo que saltar acá, ¿no? Bien Y de acá, acá Pensamos Un poco Saltar, saltar No, tengo que hacer ¿Qué, boludo? Ok Sí, ya está Ya está Ya está Ya está Es esa la clave Es un kilombo Es un infierno, boludo Pero es eso Y todo esto Para un Un megatumor, boludo Yo diría Que es la dificultad Para un cartucho Perfectamente No, me equivoqué Me equivoqué Completamente De acá Tienes que saltar así Y venir así Y de acá Tienes que ir ahí De vuelta así Puto Tienes que saltar a este En serio Tenían que poner pinchos ahí No, boludo No les costaba nada No poner pinchos ahí Acá De acá Y de ahí Bien Excelente Ahora hay que volver Ahora hay que volver Así que prestar mucha atención Al patrón Yo de este Tendría que saltar a Una F para mí Chicos Una F para mí Nada Si saltás mucho Te morís Saltás poco Te morís Te quedás quieto Te morís No sés nada Y te vas a morir Obvio Este juego está diseñado Para morirse Como un hijo de puta A ver si vamos Te equivoqué Te equivocaste Te morís Obvio Te morís Te volvés a morir Volvido Por supuesto Acá Y era de acá Acá era, ¿no? Tenían que poner pinchos ahí Cambiando Nada Tenés que saltar eso también Entonces acá Acá De acá Acá De acá Hay De acá Acá De acá De acá De acá De acá Un poco nomás Y desde acá No Quería probar si saltando podía Pero no No puedo Bueno ya le agarré el truco Ahora voy rápido Mentí No le agarré el truco a una mierda Y no Y no Esto no es solo para un megatumor Acá también hay un cartucho Pasa que está escondido No 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 El timing Vos fíjate que en este nivel No hay piso No hay suelo No hay suelo Tenés que saltar en estos raíles feos Ahora Ahora Tardaste mucho Tardaste demasiado Como un pelotudo No Ya entendí lo que hay que hacer De esa plataforma Tengo que saltar de vuelta A esta que me Me eleva Y después Ni idea Concho Mulosos Concho Qué mal posicionada Estamos Qué mal posicionada Están No podés saltar mucho Pero tampoco es fácil Determinar cuánto tenés que saltar Porque la plataforma No la ves Tienes que hacer malabares Eso es lo que te va a hacer De acá Acá Y de ahí Ahí Ya está Listo Ya lo tengo Y cuando digo Ya lo tengo Es que me faltan 300 intentos Para conseguirlo Pero son 300 intentos No es tanto ¿Cuántos llevo? Dos millones Dios mío ¿Por qué hago esto? Si no me van a dar nada Si es que no me van a dar Ni un puto logro Oigan Concha Posta Esta pantalla No está fácil No está fácil Esta pantalla Es muy poco lo que tenés que saltar Es muy difícil A ver Voy al segundo Del segundo Al vertical Del vertical Voy al tercero Y del tercero ¿A dónde voy? Al de ahí abajo Dale Intenta seguir eso Acá 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 No puedo creer Que eso haya funcionado Y saben que es lo peor Que tengo que volver Porque ahora tengo que venir Para acá Porque por ahí Hay algo Otra mega tumora No mejor ¿Eh? ¿Dónde está El cartucho? No sé ¿Seguro en el video Queda revoludo? Porque no 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 Esto es tortura Bueno Primero Es el primero Después el tercero ¿Vale? Bien Y ahora retrocedes Dale tranquilo No 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 A ver Vamos a probar con este Ahora Oh Estos puzzles Boludo Estos puzzles Para mí son los No vengas Andate Bien Esto Después Este ¿Vale? Y ahora ¿Te vas para acá? Para que sí Bien Van dos Van dos Van dos ¿Qué veis? Bien Bien ¿Cuál será? ¿Cuál agarré? No me acuerdo La anteúltima ¿No? ¿Y ahora cuál será? ¿La tercera? La última No creo que sea Muy evidente Vamos a probar con esta No Esa no es Bueno Entonces Esa era la primer Concha Bien La primera es Seguro Después es la tercera ¿Vale? Váyanse Eso Bien Casa Ahora es La anteúltima Aquí ¿No? Ok Y me falta determinar ¿Cuál es la última? ¿Puede ser que sea la primera? Es la que Ustedes tienen que pensar ¿Cuál es la llave Que más les rompe Las pelotas En este momento? La que más Les rompe las pelotas Es la que tienen Que ir a buscar ¿Se entiende? Esa la lógica ¿Por qué? Porque si ustedes Fuesen desarrolladores De videojuegos Van a buscar Joder Al jugador Para hacer un juego difícil ¿Se entiende? Concha La última Es la más jodida Porque no la encuentro Me pasé De boludo Le agarré mal el timing Ah boludo Ahora Bien Volve Una menos No agarres esa boludo Concha Mi hermano ¿Vuelve acá ahora? No Me equivoco Es esta Y ahora es la Segunda esta No la agarres boludo La puta madre Bien Ok Ahora era Que hago con mi Que hago con mi puta Esta No me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Bien Esta es una No boludo Pero hijo de puta Saltá Esta es otra Y ahora Retrocede Porque si no Estos te van a comer No 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 Esto es un Quilombo Está muy difícil Tenés que retroceder ¿Cuál es boludo? No Intenta otra Ya sé Será la última Porque Andá directo a la última Es la última Ya sé cuáles son Ya sé cuáles son Es la primera Es la primera Es la tercera Eso que acabo de hacer Es imposible Era más difícil No agarrarla Que agarrarla Después es La antepenúltima Y la última Ya tengo el orden Por lo menos Ahora la última La última llave Está hecha con Sete sangre No agarrés otra Si vos agarrás una mal Una cerradura Se te bloquea Es el mejor salto Que hice en mi vida Nunca hice un salto Tan bueno Bien Si lo sincronizás bien Es fácil agarrarla El tema es que Es difícil sincronizar Bien Volve Te pasas un milímetro Bien Bien Ok Acá La última La última Es muy jodido Bien Ahora tengo que Agarrar la última En serio No era esa ¿Cuál era boludo? La puta es que me parió ¿Cuál era boludo? No me acuerdo cuál era No me acuerdo cuál era ¿Cuál era la concha mía? No era esta Eh si era esta Wow Y ahora Tengo que volver O sea que tengo que agarrar Todas mal Ahora Ahora tengo que Hacer el orden inverso Tengo que agarrar Las que no son Concha Bien Tengo dos Voy a agarrar La segunda De acá Salta Sos una puta Sos Una puta Nada Voy a estar Todo el día Aquí A la verdad Lo que soy Listo Llega atrás No boludo Bien 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 ¿Cuál era? ¿Cuál era? Acordate Era el tercero Sí Era el tercero A ver ¿El tercero O el tercero No? Es más Es muy difícil Es muy difícil Posta Que es Irse a la mierda Esto ya es Otro nivel Boludo Ok Agarrás El megatumor Bien Y ahora Trata de volver Boludo Trata de volver Esto es como tu casa Estás en la playa Vale Este No es el que Tienes que agarrar Creo que no Volve Porque ese es el primero ¿No? No estoy seguro Boludo Concha De maravada Bien Bien ¿Y ahora era el de Sheldon? Sí Agarré malas Sincronización Y eso me va a pasar Mucha factura Si consigo terminar Este nivel Lo dejo acá Y si no También El primero El primero El segundo Lo que sea No 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 Pará Pará Tranquilo Ahí está No Era justo Ese Estoy nervioso Yo estoy muy nervioso ¿Qué hago ahora? Pensá ¿Qué hacer ahora? Yo me volvería a la ¿Cuál tengo que agarrar? Este por ejemplo ¿No? Bien Me queda uno solo Boludo ¿Cuál tenés que agarrar? Son cuatro El último El último no era De eso estoy seguro El último no era seguro Y el último Y el último es el más jodido De agarrar Bien Ahora No la puedo cagar Entiendan Que si ahora Me llevo a pinchar Es que estoy un poco Con tensión En el cuerpo Hay un poco de tensión Lo dejo acá No sé cuántos niveles hice Pero Me costaron mucho Me costaron mucho Entonces Eso es nada